Paraguay se asoma en el horizonte como el peligroso rival que la selección peruana tiene que enfrentar este jueves en el Defensores del Chaco, un estadio que ha negado una y otra vez un grito de triunfo para la Blanquirroja. Pero ¿cuál es la real dimensión del equipo guaraní que ha saltado de la irregularidad a un momento expectante en las clasificatorias? De hecho, la selección peruana en la era Ricardo Gareca le ha ganado en dos oportunidades. Primero, en la definición por el tercer lugar de la Copa América del año pasado en Chile. Y luego, en Lima por las clasificatorias con anotación del Jefferson Farfán. En ambas ocasiones, el elenco guaraní estuvo lejos de mostrar el nivel que, por ejemplo, exhibió para vencer a Argentina en Córdoba. Y es que el andar de Paraguay en las clasificatorias con Ramón Díaz primero y con el chiquiarse después, parece ser diferente. De arranque venció a Venezuela en Puerto Rás. Además, empató con Ecuador en Quito y no se dejó vencer por Brasil. Y Argentina en Asunción. Además, metió un triunfo clave ante Chile en los Defensores del Chaco, con bastante temperamento y orden. La inmerecida caída ante Colombia en Asunción con gol sobre la hora de Edwin Cardona, lejos de desmoralizar a los guaraníes que venían de ser goleados por Uruguay en el Centenario, fue como un bálsamo para conquistar ese triunfo histórico sobre el albiceleste. 15 puntos en la tabla. Merced a 4 triunfos, 3 empates y 3 derrotas ponen a Paraguay en una situación bastante interesante, pensando en el quinto lugar. Curiosamente, esta no parece ser una selección sólida defensivamente como antaño nos tenían acostumbrados. Anotó 10 goles y recibió 12. Es ahí donde se encuentra el punto débil de un equipo que todavía mantiene esa sana costumbre de bombardear desde el aire con eficacia. Mucho cuidado con las pelotas detenidas. ¡Gracias!